La empresa comunicó al Ministerio de Trabajo que cerraba, mañana era la última edición en papel de Unoticias, y que iba a mantener la imprenta y la edición digital. Pero en el correr desde las cuatro y pico de la tarde hasta estas horas de la noche, hemos tratado de hablar con varios representantes de la empresa y no encontramos a nadie, entonces nos genera una mayor preocupación de cuál puede ser el futuro de los trabajadores, la situación de los trabajadores. Llamaron a APU del Ministerio de Trabajo para decir, está esta situación, cuando vivimos acá nadie sabía nada, nos tomó de sorpresa igual que a nosotros, entonces a partir de ahí nos declaramos una asamblea permanente acá en el diario. ¿Y cuántas personas están afectadas y en qué situación pueden estar? ¿Ya se tiene claro eso? La información que tenemos es que hay la empresa en total, o sea, la imprenta, el diario, la administración, son 165 puestos de trabajo, los que están siendo afectados. Hay que ver si el esquema de la empresa que está planteando, el nuevo esquema de negocio que está planteando la empresa, ver cuántas personas podrían quedar. Bueno, ese es el objetivo nuestro ahora, de salvar la mayor cantidad de fuentes de trabajo.